Una compañera muy querida por nosotros que es Berta Revilla, que también dé su testimonio. Bueno, la verdad yo estoy muy emocionada porque... Es increíble lo que está pasando, porque la justicia siempre falla, o el Poder Judicial, como bien lo dijo el abogado, siempre falla para el lado de los pobres. Nuestros pibes, de los diferentes bellas, por robar una zapatilla, los meten en cana. Hace años que vienen, tratando de recuperar lo que muchos años nos han quitado. Cuando Luis baja para los barrios, es impresionante cómo nos sentimos reconocidos y contenidos. Yo el otro día decía ahí con mis compañeros, Luis es la conciencia de nuestro pueblo. Nosotros lo sentimos así, porque siempre sentimos un abrazo, una contención, una orientación. Hemos crecido políticamente con el compañero Luis. En nuestros barrios están de muchas colectividades en nuestras villas. Estamos los cabecitas negras que hemos venido del norte, yo lo escuchaba al compañero. ¿Quién puede hablar más de discriminación que nosotros? Que no tenemos agua, que vivimos en una habitación tres por dos, tenemos cinco hijos y lo único que nos queda es salir a la esquina. ¿Quién más que nosotros hablar de discriminación cuando nos encontramos con nuestros compatriotas, salteños, jujeños, misioneros? Son nuestros paisanos. Para nosotros paisanos es orgullo, es confraternidad. No a cualquiera se le dice paisano. Cuando Luis esa vez dijo paisano, la verdad nosotros, yo me sentí mal, porque no merecen ni siquiera que se lo llame paisano. ¿Por qué no le llama paisano gaucho al que te da la mano, al que se identifica con vos, a tu hermano, no a cualquiera? Y ellos se sienten ofendidos porque Luis le dijo paisano algo que les queda muy, pero muy grande en esta Latinoamérica, en esta América que es de todos nosotros los paisanos. La verdad Luis, nosotros vamos a estar firmes al pie del cañón, porque cuando más necesitábamos, cuando, perdón la palabra, cuando nos cagábamos de hambre, él estuvo a la par nuestra, él estuvo a la par nuestra y peleó por nosotros. Así que nosotros vamos a estar a la par suya, Luis, desde todos los barrios, así como el compañero dice, con tambores, con cacerola, con lo que venga. Nada más.